En una clínica de Bosconia falleció Saudit Sierra Dita, una de las personas baleadas en un establecimiento comercial del corregimiento de la Loma de Calenturas en jurisdicción del municipio del Paso la noche del pasado sábado. Todo esto en medio del toque de queda decretado por la administración municipal por el paro armado. Saudit Paola Sierra Dita falleció en una clínica donde se encontraba tras resultar herida de un disparo en el abdomen en el estadio del Fundingue en el corregimiento de la Loma jurisdicción del Paso Cesar. La mujer fue víctima de sujetos armados que llegaron al establecimiento donde varias personas se estaban departiendo y dispararon contra los presentes. Los hechos se registraron la noche de este sábado en medio de las restricciones de la alcaldía del Paso como medidas para evitar actos criminales por el paro armado anunciado por el grupo delincuencial El Clan del Golfo. Según testigo, los sujetos llegaron al estadero y dispararon contra las personas que allí se encontraban. Los heridos fueron identificados como Billy Jesús Mujica Pernilla, de 37 años, de nacionalidad venezolana. Jennifer Bonilla Yucuma, 35 años, ama de casa. Einaldo Martínez Vanegas, 44 años. Arango Pertuz Ortiz, de 57 años. Y James Eduardo Barro Rangel. Entre ellas se encontraba Saudisierra, quien fue trasladado a un centro asistencial en Bayupar, donde lamentablemente murió este lunes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.